Si es que estás abandonada y te hace falta algo de amor, acrócheme bien, tú lo has tenido, para recibir hay que bien merecer, en este amor no hay atención, como antes se tenía. Si no es por celos es el miedo, que me encuentre algo de nuevo, darte más yo ya no puedo, me cuesta tan caro quererte, no es suficiente lo que tengo, si así te doy la misma vida, tiene que ser lo que tú digas. Me cuesta tan caro quererte, te he sido fiel hasta la muerte, si no he llegado a deserte, es que no hay fuego suficiente. Soy tu amor como tú eres mi mujer, porque no llegas a entender que si te quiero, si me sientes algo raro, no es por falta de interés, lo sabes bien, allá afuera hay una vida. Ya no imagines tanto enredo, calla y dame solo un beso, que la calma está perdiendo. Me cuesta tan caro quererte, no es suficiente lo que tengo, si así te doy la misma vida, tiene que ser lo que tú digas. Me cuesta tan caro quererte, te he sido fiel hasta la muerte, si no he llegado a deserte, es que no hay fuego suficiente. Me cuesta tan caro quererte, te he sido fiel hasta la muerte, si así te doy la misma vida, tiene que ser lo que tú digas. Gracias por ver el video.